Ahora si, ya empezamos, ya empezamos, ya empezamos, pero disimulen, 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 disimulen A disimular gente, a disimular ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Che, vamos a agarrar al camarón, pero disimule, 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 que no lo vea, es sospechosa Pues es que nos vea, pero ahora no como me hagas Sí, 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 pero... Disimule, usted haga como que no sabe nada Ustedes váyanse para allá o anden Sí, este, por aquí si quieren, oh, disimulen, ustedes hagan como que no saben nada, ustedes como que no saben nada Pues sí, ellos agarraron el camarón, todavía no Pero disimulen, disimulen, no, no, no me volteen a ver a mí, no me volteen a ver a mí Cuesta con eso de tenerlo Sí, cuesta, ahí viene, no, ya, ya Ya Agárrenlo, agárrenlo Esa es mi toalla No importa, ahorita no importa eso Agárrenlo, amárrenlo, amárrenlo, amárrenlo Para arriba el kia, arriba el kia La llanta la están amarrando Subámona, subámona el kia Subámona el kia Subámona el kia, aquí, 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 aquí Subámona el kia Súbalo el kia Subámona el kia Súbalo, mucha pesa Agárrenlo Agárrenlo Súbalo, súbalo, súbalo Acuéstenlo Agárrenlo Se va la madre Se va la madre Eso Váñigo, váñigo Váñigo, váñigo No dejen que vean No me dejan respirar No respira, va, si respira Sí respira, sí respira, sí respira Quiero ver, quiero ver Sí cama, está respirando Sí respira, sí respira Esperate para que no vean Mételo en la bolsa Más adelante Más adelante Más adelante No 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 Deja de mayuca, no hija No Vale, quita esa bolsa No Ale, quita esa bolsa Resiliada Barriada Eso, miren Qué montón de Gente Qué Sí Te asusto Yo no vi por qué estaba grabando Yo no vi Yo tengo una pregunta Pero vamos para el aeropuerto Qué, por qué maleta La mexicana No ¿Qué llevan? ¿La mexicana? No ¿Qué? No A darle a la mexicana ¿Qué pasó? Va con un chana en la camioneta Ay, no creo No Esa 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 No sirve el carro Ay, Dios Todo plan Todo plan El carro no sirve Ay, Dios Esa No 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 Pero aquí vamos No No Dale Dale Aquí estamos bien Ya No me voy a topear, por favor Jaja La cosa Bienvenidos aquí Si la van a desquitar Quedan aquí una cosa Ay, sí Vamos a ir para allá La panza Ok, ya pues una parte para allá Una parte allá Una parte para allá Vamos a bajar un año Sí Vamos a ir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora sí Don Johnny ¿Y le trajeron la china? ¿Le trajeron la china? Sí Ah, vaya ¿Y qué es lo que querían ustedes? Descastrarlo para pedir el... ¿Alguien no sirve la copa? A balas de las maderas ¿Qué pasa? Cama, no tiene derecho a hablar Todo lo que esté Porque lleva las manos aquí Porque prometo que me voy a portar bien Cama, de nosotros Nosotros no le prometemos nada Nosotros no le prometemos nada Cama Que no le sirve la pista Hasta la puerta Que no le circule la sangre Cama, no puede decir nada Todo lo que usted diga Estará usado en su contra Ajá, eso, cabal En su contra Por lo menos son personas que conocen A ver si reconoce el lugar A ver si se ve Sí, 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 sí Ahorita analice las calles Para donde va Da vuelta aquí, da vuelta allá Ajá, cabal, cabal Ya pasamos los costos Ajá Vamos bien, vamos bien Está viendo, está viendo Está viendo, está viendo Está viendo ¿Hay sol o no hay sol? Sí, va viendo, va viendo Estamos jugando gallinita ciega Descubre el lugar en el que vamos Toca a alguien y adivina quién es ¿Cómo no vas a ver? ¿De quién es esa cara? ¿De quién es? No, no le creo Dale, dale El bichito Y todavía le dice A mí le dice Le pone la cara Liberame, tío Bateado en la nariz, mamá Pasó, pues Ajá Hoy sí ya ¿Qué pasó? ¿De quién es? El bichito ¡Aaah! Chele, ¿qué pasó? Vale, vale Todos los dedos Ay, Dios, este es Chele Y aquí, mira ¿Qué pasó? ¿A qué esperamos? Sí Dale, dale Dale, démosle Vámonos Plante bien los pies, mamá ¿Pero aquí dónde estamos? Démosle, démosle, démosle Démosle La sonrisa que lleva Como que son pastillas Le ven los dientes, mamá Bien chiquitos Todos separados Aquí está ¿Dónde me llevan? ¡Auxilio! ¡No! ¡No grites! Ay, cabal, mamá De verdad Lo venían a raptar No, 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 no Que no vean Que no vean Que no vean Que no respire Sí, respira, cama Miren si eso, cancha Oye, la sales Cómo no va a poder A ver, que chueve Me va tocando aquí Papi Papi Como cama nunca le da brazos Ahorita aprovecha A abrazarlo Ahorita no puede Démosle 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos ¡Usted se aprende a arbolet! ¡Sí! ¡Ay! Acabamos de pasar el balón ¡Ay! ¡No, cama! El balón no lo pasamos No, la regó, la regó ¡Sí, sí! De Sara, cama Así que ¡Sí! Según usted conoce Sí, cama Según usted El lugar donde ha crecido Ajá ¿Usted conoce todas las calles? Sí, sí, sí Cierto, cierto ¡Ahí anda la Lidia, pues! ¡Hola, Lidia! ¡No hay comida! ¡Qué raro! ¡Ah! ¡Eso! ¡Cuántos le había presto! ¡Bueno! Lidia, pero esta vez no hay comida ¡Ah! ¡Ahí está abajo de la chiclea! ¡Ah, Lidia! 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 ¡Sí, bastante! ¡Ah, Lidia! ¡Ah, Lidia! ¡Ah, Lidia! ¡Tiene el mismo instinto que Julio! ¡Sí, ya vemos! ¡El mismo instinto que Julio tiene! ¡Qué mentiroso! ¡Aa! ¡Unos tubos, ¿no? ¡Ah! ¡Tubos para agua, quizás! ¡Aja! ¡Aja! ¡¿Va a viendo? no si va viendo vamos a ver Julio Julio va viendo camas no se ha mareado no por que no el olor 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 no agarrenlo agarrenlo el olor no el olor no cuidao si no patejanlo yo ni ay ya le digo que es buena mamá solo yo lo voy sosteniendo voy si vemole sin dedo lo van a dejar no ay y mira la puerta que bonita esta la barra ve ahorita ya estamos entrando a la barra a los hielos de la barra estamos entrando y vamos a ir a la boquera es lo mejor que la barra es lo que menos vamos a ir a la boquana a la barra a la calle buena la barra no se va a bañar ahora hay botones de hoy el animal mueve ah el perro se va a bañar si la puedo se reconoce que raro no es cierto cuidado agárrenlo ya vamos a matar a arreglarla si viste pago en lleno Para ver por donde vamos ¡Ay! ¡Qué sueños he dicho eso! ¡Ya te va a besar chuga! ¡Vamonos! ¡Suscriptores que esas son! ¡Sí! ¡Saludos! ¡Qué bonito rancho se ven aquí! Estas palaceres van y nosotros vamos a desayunar. ¡Bueno ni modo! Eso es lo malo cuando llegan a visitar suscriptores que siempre tienen que avisar porque nosotros a veces salimos o hacemos algo, reuniones. Dicen que estés aquí en una visita conmigo. Con tiempo. Ajá, exacto. Sí, porque si no es mentira. Sí, porque de repente secuestramos a cualquiera. ¡Ah, caballo! ¡Con ractamos a cualquiera! ¡Es cierto! ¡Mírale las manos! ¡Cama! ¿Cuántas oraciones lleva allá, Cama? ¡Están pidiendo! ¡Miren, ni habla! ¡Cama! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No me copias, don Johnny! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No nos quedamos mas allá! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Aquí está bueno el tiempo! ¡Ajá! ¡Bienvenido! ¡Guz! ¡Bienvenido, Guz! ¡Al Salvador, Guz! ¡Bienvenido! ¡Welcome to me! ¡Oh! 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 ¡No me haido el me ¡Oh! ¡Bueno! ¡No, no! ¡Está viendo, está viendo! ¡Está viendo! ¡No, no! ¡Ay! ¡Ay!